Erich es un solista de folk fusión mexicano, cuyo proyecto nació de las mismas vivencias del artista. Cada una de sus piezas fue formada a la base de su voz, el sonido de una guitarra y los ecos del alma. La propuesta musical del artista implica un concepto acústico, la mezcla de efectos, voz y guitarra, apoyado con secuencias que el intérprete realiza en vivo y a tiempo real, con un pedal de loop, elementos combinados para poder obtener un sonido fresco y experimental. El objetivo principal es llegar al alma del espectador, mediante un mensaje verdadero, trascendente y reflexivo. Erich se presentó en el audiorama del campus universitario. ¡Acompáñenme a verlo! Luz para la humanidad Luz para la humanidad Luz para la humanidad Canciones 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 Todos asistimos este día Todos sonreímos pues decías No quiero ver lluvia en las caras de la puerta Seguimos tus reglas Ponemos las viejas Canciones Que reproducías En tu carro Canciones Que yo te escribía Bajo un árbol Fumamos cigarrillos en la entrada Difícil ver de frente la fachada Trae muchas memorias que queremos abrazar Seguimos tus reglas Pero en la bañera Pero en la bañera yo canto Canciones Que reproducías en tu carro Canciones Canciones Que yo te escribía Bajo un árbol Que yo te escribía Que yo te escribía Que yo te escribía Todos lo pensamos en la orilla Como no paramos Como no paramos por las brisas Lo que dejarás Lo que dejarás es la lección y tu amor Seguimos tus reglas Seguimos tus reglas Gracias por traerlas Canciones 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 Que yo te escribía Bajo un árbol Canciones Canciones Que yo te escribía Canciones 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 Gracias Aquí estoy resucitando Aquí estoy agonizando Escuché tu motor acelerando Cuando estaba a tu lado Y podías consumirme Devorarme a bocados Aquí estoy resucitando Recuerdo como no, como no importaba La cantidad de laurel Recuerdo las sábanas mojadas La canción en tu sostén Aquí estoy resucitando Cometíamos pecados Como si el infierno fuera Nuestro lugar De procedencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida? 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 No, no, no No, no No, 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 no, no Se me hizo tan extraña esa situación Que decidí escribir una canción al respecto Entonces esta canción Es sobre un chico Encontrando a su crush en una fiesta Digo, tratando de buscar a su crush en una fiesta Sí, la pista Ojalá salga bien, es la primera vez que toco esta versión en vivo Bueno, y hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acercarme y ya no estás Ya no estás Te, te busco en los baños Para ver si no te ha hecho daño Tanto alcohol Tanto alcohol Tanto alcohol Tanto alcohol Te, te encontré en la pista Estabas abrazada con tu novio Pienso en una frase Para saludarte Y ahora caigo en cuenta Ya es demasiado tarde Y ya no estás 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 No estás Ya no estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te, te pierdo de vista Para encontrarte en otra vida Un viernes Lo mataste No pudiste Controlarte Y es cierto Necesitas tu medicamento Una noche de paz Allá Fue todo lo que te... Y no vuelvo más No quería Yo creerlo Nunca quise verlo Si se la saben por favor Bien Un viernes Un viernes Una noche... Una noche... De paz... Allá... Fue todo lo que te pedí... Y no vuelvo más... No quería... Yo creerlo Nunca quise verlo... ¿Qué es cierto? Necesitas tu medicamento Me hiciste prometer Guardar... Guardar... Este secreto... No creo... No creo poder... No creo poder... Hacerlo... Necesitas ayuda... Necesitas ayuda... Necesitas ayuda... Para el siguiente coro... Viernes... No los escucho... Disculpen... Viernes... Vuelve... Y las palmas... Y las palmas... Viernes... Vuelve... Viernes... Vuelve... Viernes... Vuelven Grandes Vuelven Después de tantos pañuelos Después de las noches sin sueño Ya puedo soñar otra vez Parece que ya te olvidé Después de tanto parloteo Después de un año violento Ya puedo volver a empezar Pensé que esto duraría más Se siente tan extraño No extrañarte Pero se siente bien Vuelvo a ver el tiempo pasar Ya me hacía falta respirar Sin tenerte que recordar No me lo tomes a mal Se siente tan extraño No extrañarte No extrañarte No extrañarte Pero se siente bien No extrañarte 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 Tan lejos de casa Siento que extraño mi cama Mi reloj que marcaba las horas Perdidas en esta ventana Tan llena de melancolía Ay, ay, ay Intenta estar tranquila Trata de quedarte dormida Deja que vengan esas pesadillas De si no hay futuro seguro Pues claro que no Esto trata de poder centrarse Encontrarse en la decisión De temer o amar Ay, ay, ay Intenta estar tranquila Puedo sentir tus rodillas Deja que vengan esas pesadillas Puedes con eso y con más Puedes con eso y con más Puedes con eso y con más Quedas con más ¡Gracias! No, no pasa nada, nada de nada, este día Voy, voy a bañarme con agua fría, agua fría Y así tal vez sentirá el calor de tus labios Aquí, junto a la casa, recuerdo tu cara Con siempre la misma mueca tan fruncida que hacías Tus amigas te apoyaban cuando les decías que me dejarías ¿Quién puede aguantar todo este dolor? ¿Quién puede aguantar todo este dolor? Hoy, voy a quedarme hasta la tarde Para ver el sol caer Para ver el sol caer ¿Quién puede aguantar todo este dolor? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y él quiere que todo vuelva a ser igual Y de repente se da cuenta que en realidad La única forma de continuar Es dando un giro inesperado Y... bueno Viste la lluvia caer Tenías amarrados los pies Y tu cama está al revés Con la cara en la pared No quiero ver otra lágrima Anhelo la normalidad Que no vuelve otra vez Que no vuelve otra vez No quería ver la realidad Que la forma de continuar A veces es solo girar Inesperadamente 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 Cuando éramos eternos Cuando brillábamos No quiero ver otra vez No quiero ver otra vez Que no vuelve otra vez Perdonen, lo voy a volver a empezar Se mezclaron muchas cosas Se mezclaron muchas cosas Se mezclaron muchas cosas Se mezclaron muchas cosas Sin importar el tiempo y el silencio Gracias Se mezclaron muchas cosas De esta ciudad Uno olvida que es correr Cuando busca amanecer Hasta el horizonte donde todo puedes ver Dime cuándo te vuelve a ver Se fueron con ella No, no estoy bien Que no puedes verlo ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Muchas gracias Vámonos de aquí, vámonos Espero esta presentación haya sido de su agrado Yo soy Elisa Lozano Y los espero en una nueva emisión de Luz Para la Humanidad Aquí en UATV Luz que transforma tus sentidos Gracias 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 Gracias